Se conocen más detalles de lo que ha sido el accionar israelí que dio de baja a quien era el jefe del grupo terrorista Hamas. Vamos a saludar ya mismo a Andrés Kripan que tiene más información. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas noches. ¿Cómo está Sebastián y ustedes en sus casas? Muy pero muy buenas noches. Efectivamente, porque hoy el ejército israelí dio a conocer un segundo video. Ayer compartimos uno, ¿se acuerdan? Un pequeño dron que ingresaba, este, mirá. Este dron lo dimos a conocer ayer. Ahí estaba el líder del grupo terrorista Hamas, Yaya Zinguar. Bueno, ahora se sabe con certeza que era él. Se le realizó el ADN. Está con vida todavía. El dron ingresó por una ventana. Ahí lo identifican o suponen que es él. Va a arrojar un objeto con tu tente, un palo, un hierro que tiene, como una forma desesperada de justamente tratar de derribar al dron. Bueno, lo cierto es que hoy el ejército israelí publicó otro video en el que se muestra lo que era, es este, el ataque contra este edificio. Entonces vemos, primero, primero lo identifican. Saben que hay un terrorista ahí. Antes habían abatido a otros. ¿Y qué es lo que hace después? Como nos había contado Tobías Iglesias en el día de ayer, hacen operar de manera certera al tanque predilecto por Israel, el famoso Markaba, que tiene una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Fue desarrollado por Israel en los años 70. El primero entró en funcionamiento en 1979. Es un tanque muy moderno y de los más poderosos. Ahí está, cuando arroja el objeto contundente. Y después de esto, acciona, ahí lo vemos. Acciona con precisión en Markaba. Ahí está. Ataca y se supone, eso es lo que dicen, que ahí es donde termina finalmente muriendo. Antes había sido gravemente herido por los combatientes israelíes. Bueno, Israel también confirmó, y esto fue en las últimas horas, la muerte del guardaespaldas de Zinguar. Él se llamaba Mohamed Amdán. Bueno, murió también en esta acción militar. Conmoción en las fuerzas justamente del grupo terrorista Hamas. Y después, como adelantaba Sebastián Dumont, ya hay nombre para reemplazarlo. Gracias. 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 Gracias.